Bueno, el tigre no es como lo pinta, eso siempre lo he dicho, como lo pinta malo, pero la otra vez llegue a petar en una moto chiquitita y dice, pero que sabamos que yo ya llegué a una moto grande, no es como lo pinta. Y cuente conmigo, para hacer jornadas de trabajo.